¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menos de 48 horas para que se ponga en marcha algo muy importante aquí en este recinto. Más de 8.000 metros cuadrados que van a estar llenos. Todo este espacio que veis llenos de coches. Coches kilómetro cero y nuevos de concesionarios oficiales de la provincia de Jaén. Son 10 concesionarios que van a traer más de 20 marcas de coches distintas. Ya se están preparando los set. Veis aquí detrás el de Mazda, también el lugar que va a ocupar Jeep Fiat. Van a ser, como te digo, los concesionarios oficiales que van a traer algunos de los mejores coches que puedas encontrar ahora mismo. A los mejores precios, porque ya te digo, son más de 400 los vehículos que vas a poder ver todos juntos aquí en este recinto. Pero además, por si eso fuera poco, podrás encontrar una amplia gama de repuestos para coches antiguos y vehículos clásicos, de los que también va a haber una exposición durante estos días. El domingo, una caravana de vehículos 600 de moto Vespa que va a recorrer el centro de Jaén. Recuerda, a partir del jueves 10 por la tarde, Factory del Automóvil hasta el próximo domingo. Más información en ifeja.org. No te la puedes perder. Va a ser la cita si estás buscando coche ideal para ti. ¡Hasta luego! Mira, mira, el coche de mis sueños. Ah no, mira, mira, este es el coche de mis sueños. Bueno, también puede ser este, o este, o este. Tendrás tantos coches delante que no sabrás cuál a elegir. Factory del Automóvil del 10 al 13 de noviembre en ifeja. Más de 400 coches nuevos y kilómetro cero y solo de concesionarios oficiales. Los mejores coches a los mejores precios. Será difícil elegir. Factory del Automóvil del 10 al 13 de noviembre en ifeja. Organiza Ferias Jaén. Colabora Caja Rural de Jaén. Gracias. 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 Gracias.